Gracias por la ayuda, ustedes pintan muy bien hermano Está mi negro pintojo rojo no? Mi negro Ustedes pintan lo rojo? Yo pinto esto en el rojo La berraquera, los pelados ayudando Así está quedando el monumento de nuestra negra, ya que viene reentería, medista olímpica Y ahí están los sardinos, aunque con el problema de la adición al pegante Nosotros le tenemos paciencia y esperemos que la alcaldía y la comunidad les tenga paciencia Y ayudemos a estos niños, al menos podemos ayudar entendiéndolos, no maltratándolos, comprendiéndolos Hoy nos han ayudado aquí, al monumento de la negra ya que viene a pintarlo Así lo he decidido de parte de todo Bien, terminado pues, el monumento de la negra ya que viene a pintarlo Así lo he decidido de parte de todo Monumento de nuestra medallista olímpica, ya que viene reentería Doble medallista olímpica Nacida acá en Siloay y es un orgullo para nosotros Así lo he decidido de hacer tenerlo Gracias por ver el video.